Hola, buenas tardes. Nosotras somos APA. Nuestro reto de hoy va a ser comer cacahuatis con salsa negra. Bueno, empecemos ya. Como podrán ver, ya tenemos la salsa en nuestros caracos aquí. No, mucha salsa. Mucha salsa. Bueno, vamos a empezar. Empezar. Espérate, a la de tres. Una, dos, tres. Más, hay que echar más de más. Como podrán ver, ya pica la fuerza. Ella tiene mucho más sopa de salsa. De cacahuatis, ¿verdad? No, ya no. Ay, no me va a ser la salsa. No, ya no. Ay, no me va a ser la salsa. No, ya no. ¿Bueno? Ya, toca ¿Bueno? Ya 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 Ya, ya Ya, ya Bueno, ya Ya Bueno Bueno, esto ha sido el reto de hoy Denle like si les ha gustado Suscríbanse Pongan en los comentarios que les gustaría para el próximo video Hasta luego A paz